Esencialmente lo que hoy publica, bueno, publicó ayer, porque se edita los domingos, sale a la venta los domingos, el semanario Proceso, es que, y esto no es nuevo, familiares de Manuel Barlet, concretamente su actual pareja sentimental y su hijo León Manuel Barlet Álvarez, son beneficiarios de un jugoso negocio inmobiliario en Quintana Roo. Bueno, esencialmente lo que encontró Proceso en una muy amplia investigación de Octavio Martínez, quien firma la investigación del semanario Proceso, es que los familiares de Barlet habrían comprado, se habrían hecho de grandes propiedades subvaluados en puntos estratégicos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que casualmente son casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios que están cerquita o del Tren Maya o de algún parque natural o de alguna obra importante que se hizo en Quintana Roo. Fíjense qué cosa, ¿no? Estas cosas, deben saberlas, amigos y amigas, se hacen con tiempo, es decir, se requiere información privilegiada para decir, mira, el tren, la refinería, la carretera, así por donde va a pasar la obra, va a estar en este punto. Así que comienza a investigarte quién vende, quién compra, quién lo que sea. Y entonces, el proceso lo que encontró es que la pareja del funcionario, Julia Blalá y su hijo, Leonel Manuel Barlet Álvarez, adquirieron inmuebles mediante procesos en los que hicieron maniobras y maniobras que podrían tener detrás un acto de corrupción porque algunas de estas casas y terrenos fueron adjudicados a cero pesos. Fíjense nada más. O sea, en México se puede todavía comprar propiedades a cero pesos. Esta práctica ha sido criticada, ha sido señalada por el presidente López Obrador como el ejemplo de cómo en el pasado lo que el presidente le llama los gobiernos neoliberales, corruptos, etcétera, etcétera, de todos los adjetivos, hacían. Pues hay que corregir la conjugación del verbo hacer porque está en presente. Hacen, no hacían. Hacen. El texto dice que algunos de estos inmuebles adquirieron mediante procesos en los que maniobraron funcionarios señalados en esta trama. El elemento común de estas propiedades es el incremento del valor principalmente por la cercanía con las obras del Tren Maya. O sea, costaban dos pesos y ahora cuestan 20. El reportaje dice que los inmuebles fueron adquiridos entre 2011 y 2019. Por eso le digo hay que tener información privilegiada y se hizo se hizo mediante empresas que constituyeron el hijo de Manuel Barlet, León Manuel Barlet Álvarez, que se ha convertido en un empresario, pero con un tino y una capacidad para hacer negocios como pocos. Entonces, claro, pues si se tiene al papá en la Comisión Federal de Electricidad con información clave y estratégica y cómo no va a tener la Comisión Federal de Electricidad información clave y estratégica de dónde van las obras. Si quien tiene que hacer la obra de electrificación, quién es? Pues la Comisión Federal de Electricidad, no? Entonces, si alguien sabe de manera anticipada por dónde va una obra es la CFE, entre otras, no? Entonces, entre 2011 y 2019, estas empresas que constituyó el hijo de Manuel Barlet, León Manuel Barlet Álvarez, fueron comprando estos estos predios, estas propiedades y otros de estas propiedades le fueron entregadas a su pareja, a Julia Abdalá. En total, en total se hicieron de la propiedad de 164 hectáreas alrededor de las obras del Tren Maya entre Playa del Carmen, Cancún y Tulum. En 2019, la pareja sentimental del licenciado Barlet, Julia Abdalá, habría adquirido un departamento de lujo en una zona residencial de Tulum mediante un fideicomiso en el que aparece el Banco Invex por la cantidad de 2 millones 581 mil pesos, de acuerdo con registros públicos. El lugar, el departamento está cercano al Parque del Jaguar, al que este desarrollo tendría un acceso exclusivo que acaba de construir el ejército en la zona. El plan de condominal integraría el inmueble de Julia Abdalá, dice el reportero, que menciona que este proviene de un negocio público-privado en 2008 durante el gobierno de Félix González Canto, en el que se aprobó la desincorporación de 31 hectáreas, que dice de dónde viene el negocio, que pertenecían a la Universidad de Quintana Roo a precios ridículos. En las compras también habría participado el morenista ex-rector de la Universidad José Luis Pech. Igualmente, en la zona Vida y Esperanza, León Manuel Barlet y sus socios se hicieron de un precio de 159 hectáreas por un precio de 24 millones 448 mil pesos a través de una sociedad mercantil. ¿Saben cuánto compró el metro cuadrado al lado del Tren Maya en Quintana Roo, León Manuel Barlet, en 15 pesos? Dígame, si no es tener colmillo para los negocios. Bueno, ahí está el reportaje en proceso. Estos reportajes de los que no se dice nada, de los que nadie investiga nada, la Secretaría de la Función Pública guarda silencio, la administración ya va a terminal, el licenciado Barlet no va a decir nada, probablemente el presidente López Obrador dirá que el proceso es un medio comprado y todos los adjetivos que hay. Está bien, porque esas cosas, estos reportajes ahí van quedando, van generando un antecedente y sabe una cosa, tarde o temprano se sabe la verdad. Tarde o temprano se sabe la verdad y se va a saber la verdad de este negocio y de un montón de negocios que se están haciendo alrededor de, no solamente el Tren Maya, de las obras insignias de este gobierno.